Romy, a ver qué pudiste ver vos en principio, qué sería lo que está reclamando la situación del video asista en referir, qué sería la situación que en este momento está esperando por una decisión por parte del árbitro del partido, que en este momento va a tomar la resolución y marca penal para Torque, sí señor. Se escucha en el micrófono de ambiente, Romy, hay penal para el Montevideo City Torque en 14 ya 15 de esta primera parte. Es una mano, aparentemente, viendo la reiteración, es una mano del número 6, que es, ¿quién es? Me parece que es de Pérez Ribeiro, el 4. Sí, exactamente, el número 4 de Pérez Ribeiro es precisamente, es una mano y bueno, está bien cobrada por el juez, está bien utilizado el VAR en este caso, y déjeme saludar al señor Iván, que está por ahí en la tribuna. Me dijo, rato antes de empezar el partido, me dijo, hoy hay un penal a instancias del VAR. Todos los créditos para él. Amarilla para el número 4 de Villa Española, Pérez Ribeiro. Muy bien señores, va a venir la ejecución del tiro penal, le dije que estamos en este momento en 15, casi 16 minutos. De esta primera parte es en el arco, queda la hermosa Rambla de Montevideo, le va a pegar finalmente el chileno Marcelo Allende, a la pelota conversa al árbitro del partido con el guardameta Silva. Si tus sillas y sillones no quieres más, no los tires, restauralos. Tapecería Godman te los deja cero kilómetros, de verdad, de presupuesto sin cargo, WhatsApp al 099-726-787, 099-726-787. Taller Vidal, el servicio San John y Mercedes Ben con equipo de diagnosis de última generación, mecánica multimarca, Campistedi 30-74, frente a Nueva Centro Shopping, teléfono 220-346-03. Estamos casi en 16 minutos señores, de esta primera parte 0-0 Torque Villa Española, puede ser la apertura del score para el equipo ciudadano, le va a pegar el chileno Allende. Por ahora corta carrera para el trasandino, bailotea dentro de su arco, camina dentro de la línea fatídica Facundo Silva, para un lado y para el otro, para un poste y hacia el otro. Todavía no habilita a Jonathan Fuentes, que ahora sí da el pitazo, con la larga carrera para Allende, que remató, la picó por arriba, gol, 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 del Montevideo City Torque Marcelo Allende, que hizo realmente congelar la respiración a varios hinchas del Montevideo City, porque mientras Silva se jugó al poste zurdo, la picó el chileno y el balón con suspenso, terminó pegando en el travesaño, pegando en la línea e ingresando finalmente al arco, que defiende el ex cuarta meta de Danubio, en 17 minutos abre el partido el conjunto de Román Cuello, Montevideo City Torque 1, Villa Española 0, con suspenso mediante en la previa de la noche de brujas, Allende abre el score aquí en el Francini. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Excelente remate del chileno, excelente remate del número 22. Ahora, que se paralizó algún corazón de algún hincha del Montevideo City Torque, ni qué hablar, pegó en el travesaño, terminó colándose en el arco de Facundo Silva, abrió el marcador el Montevideo City Torque y es justo porque había hecho más hasta acá. Excelente también lo de Jonathan Fuentes, bien utilizado el video arbitraje, bien utilizado por Jonathan Fuentes, bien cobrado el penal para mí, es una mano de penal claramente, así que bien utilizado el VAR por Jonathan Fuentes y bien ejecutado el penal por el chileno. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. A la carga se viene Torque, balón que viene para Bautista Ceja, así va, el ciudadano centro de Bautista Ceja, cabeza de Guerrero, está Silva, con el pie la sacó Silva, rebote y es el segundo. ¡Franco Catarozzi, gol! ¡Golazo del Montevideo City Torque! Entró y la primera que tocó la mandó a guardar, le juro, Franco Catarozzi, pelota que nace este gol por parte del equipo ciudadano en Cejas que manda al centro, cruza el área, el cabezazo de Guerrero, la sacó con un reflejo del pie, Facundo Silva, pero la pelota fue a morir justamente al rebenque de Catarozzi que remató y fulminó al ex guardameta de Danubio para que en 14 minutos, casi 15 de este segundo tiempo, Torque empieza a colocarle el broche al ciudadano 2, Villa Española 0, entró con un gol al bajo del brazo, Franco Catarozzi. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Y bueno, le decía que era corto el marcador para lo superior que había sido el Montevideo City Torque hasta acá en el partido. Entró Franco Catarozzi para estirar este marcador, gran jugada que nace prácticamente desde la mitad de la cancha, la hizo todita el Montevideo City Torque, el centro que parte del número 25 de Bautista Cejas y Franco Catarozzi finalmente que aparece muy bien para definir y para poner, para estirar la diferencia, para poner el 2 a 0 en este partido ante Villa Española, es justo el marcador. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 13.30 AM. Tico Millán. El balón largo, señores, buscando la proyección de Guerrero, Guerrero que la dejó pasar para Allende, nace el tercero, arranca el Chile, no se ve en Allende, se sacó la marca de Silva, arco libre, centro viene para Guerrero, está en la línea, la sacó Puente, viene el remate. Seguinos en el segundo. ¡Gol! Del Montevideo City Torque, Lucas Rodríguez, un contragolpe que nació en un largo pase que filtró Guerrero para que se colara. El chilero Allende a las espaldas de la última línea de Villa Española, iludió. El chilero al guardameta Silva mandó el remate en la línea, la logró cortar Federico Puente y en la segunda instancia apareció el número 21, apareció Lucas Rodríguez para que en 27 minutos de este segundo tiempo le dé un beso Torque a la victoria, el ciudadano 3, Villa Española 0. Difícil que Torque pierda esta noche. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. La hizo toda, pero absolutamente toda el Montevideo City, Torque por el sector izquierdo de la ofensiva. Apareció Allende, apareció Federico Puente, muy bien para defender esa pelota y en segunda instancia Lucas Rodríguez para mandarla a guardar y para decir que el Montevideo City Torque está 3 a 0 ahora arriba de Villa Española y es ya en este momento imposible para el conjunto visitante. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Lo gestionada rápidamente por parte del equipo ciudadano la tiene Joaquín Fernández, Fernández que la vamos a mover para donde se encuentra Cartagena, Cartagena para Joaquín Fernández lo habilita para que se proyecte Andruteuten como si fuera puntero izquierdo, para Andruteuten, centro al medio, posición de tiro para Darío Pereira, nace el cuarto capó, tiró el aso, goooooooool, goooooool, 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 del Montevideo City Torque Darío Pereira con una frialdad de cirujano, definió el número 10 el centro de Andruteuten, se tomó su tiempo para acomodarla, para mirarla, para moverse unos metros hacia el sector derecho del ataque del equipo ciudadano y a elegir destruir realmente la resistencia de Facundo Silva con un zapatazo bárbaro de pierna derecha cuando estamos llegando casi a los 40 minutos del segundo tiempo gana Augusta, golea Montevideo City Torque 4, Villa Española 0, Darío Pereira, un golazo realmente para el ciudadano. golazo de autojuntas, sabemos de juntas. En el estadio Luis Francini, lo hace todo por el sector izquierdo, el sector izquierdo de la ofensiva del Montevideo City Torque, la verdad que en este segundo tiempo ha sido la clave, la generó toda Andruteuten, que después le cedió un pase espectacular al número 10, a Darío Pereira, para un verdadero golazo y el 4 a 0 del Montevideo City Torque. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI, hashtag Futbol Club por 1330 AM. Este es el punto. Que va teniendo finalmente el balón el Gastón Curuciaca, Curuciaca que va saliendo de enfrente. A propósito, la verdad, ¿cómo la ve para mañana Romina Veleda? ¿Nacional, Peñarol, Peñarol o Nacional para el clásico que se va a disputar a las 4 de la tarde? Lo mismo que le dije ayer y lo vuelvo a reiterar, lo veo como favorito a Peñarol, me parece que sea en un mejor momento deportivo y me parece que es el favorito por lo menos en la previa. Y arranca Bautista Cejas, perdóneme, balón que viene para Lucas Rodríguez, hace el quinto tiro. ¡Gol! 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 Del Montevideo City Torque, Lucas Rodríguez, un contragolpe del ciudadano que nació por el sector central y el pase bárbaro que le colocaron a Lucas Rodríguez para que defina de pierna derecha contra el poste diestro de Facundo Silva. ¡Canta la lotería! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Chocelo nomás! ¡Hincha de Torque, Montevideo City, cinco! Villa Española, cero a los cuarenta y seis del segundo tiempo. Lucas Rodríguez, ¡canta el quinteto! ¡Golazo de Autojuntas! ¡Sabemos de juntas! ¡Golazo de Lucas Rodríguez! ¡Solo golazo se permiten en este partido! ¡Solo golazo se permiten en el Montevideo City Torque! ¡Sacó una pelota en largo! Gastón Gurusiaga recibió Guerrero que controló y la cedió excelentemente para Lucas Rodríguez que definió de mejor manera cinco a cero en favor del Montevideo City Torque que si hoy decía que se florea ahora ya se divierte en la cancha. Seguinos en las redes arroba Fútbol Club UI Hashtag Fútbol Club por 1330 AM